La revista El Día se pone en forma. Yin Yang, solo por Bolivisión. Vamos a trabajar bastante nuestras piernas y espero que usted se está alimentando bien. Así que vamos a empezar con el primer ejercicio, las sentadillas normales. Vamos a colocar los pies a la altura de los hombros, espalda recta, bajamos completo. Algo muy importante que le puedo dar, un consejo. Si usted quiere bajar cada vez más profundo las sentadillas, agarra exactamente la parte de abajo de las piernas. Y así usted va a poder bajar cada vez más. Aquí por lo menos tiene que aguantar unos 20 segundos para poder bajar cada vez más. Muy bien campeones y campeonas, vamos con la primera. Uno, dos, tres, cuatro, vamos. Son cuatro series de 15, eso es, vamos. Muy bien campeones, muy bien campeonas. Vamos a empezar con las piernas este lunes para darle con todo. Eso es, vamos, 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 vamos. Excelente campeones y campeonas, vamos, vamos. Hasta abajo, hasta abajo, lo más que pueda. Una vez finalizado, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Miren muy bien, para eso tengo mi banca. Voy a colgarla más adelante. La toalla muy importante para cuando empecemos a sudar. Y pierna derecha arriba. Muy importante también este ejercicio porque puedes trabajar dos músculos. Si vas muy adelante, trabajas más la parte del cuádricep. Si vas más atrás, trabajas la parte de los glúteos. Bajamos completo y volvemos a subir. Bajamos completo y volvemos a subir. La mancuerna puede ir adelante y la otra exactamente a un costado. Bajamos adelante y volvemos a subir. Cuatro series de 12 repeticiones por lado. Eso es, va a empezar a sentir cómo empieza a estirar. Este ejercicio se lo conoce como la sentadilla búlgara. Vamos a empezar con el siguiente ejercicio. Pierna arriba nuevamente y bajamos completo. Eso es, campeona. Eso es, campeona. Mantenemos bien la parte. Eso es. Bien, 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 bien. Mantenemos bien toda la parte que es lo más, lo más que sería seguro que los pies tienen que estar rectos. Además que lo más importante es los zapatos. Usted tiene que tener con zapatos planos para poder ejercitar bien las piernas y no lastimar la columna. Una vez finalizado este ejercicio que son cuatro series de 10 y 10 por lado, agarramos nuestras mancuernas y bajamos completo y estiramos la parte del femoral y volvemos a subir. Aquí son igual, cuatro series de 15 repeticiones. Aprete los glúteos para subir porque aquí va a sentir cómo va estirando la parte del femoral y al apretar los glúteos igual nos va a ayudar a mantenerlos más levantados. Aquí igual, son cuatro series de 15 repeticiones como le iba diciendo, campeones y campeonas. Arriba, 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 arriba. Eso es. Ahora vamos a trabajar nuestras sentadillas de sumo. Para eso solamente vamos a agarrar una mancuerna, abrimos más los pies y bajamos completamente con la espalda recta. Gracias. Gracias. Gloria. Al cardio. Siempre rodillas arriba. Rodillas arriba, rodillas arriba para mantener todo el abdomen y darle esa energía. Vamos, arriba, 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 arriba Tenemos que marcar muy bien la parte de los abdominales Y qué mejor que activarlos que con este ejercicio Vamos campeones, vamos campeones Son cuatro series de 20 segundos, 30 segundos si usted puede Y si usted quiere darle con todo, un minuto Eso es Mientras nosotros seguimos aquí ejercitando ¿Qué más tendremos en información? Vivian, muy buenos días, ella nos va a dar el informe Jim Jack, la revista al día se pone en forma